La UCEG, la Unión de Colectividades de Inmigrantes, empezó en el año 96, llevamos más de 22 años trabajando, y la agenda nuestra depende mucho de la coyuntura política. Generalmente vemos las necesidades que tienen nuestros migrantes y de acuerdo a eso trabajamos. Pero hay algunas actividades en conjunto que hacemos todos los años, como la clase de español para extranjeros, como la celebración de las fiestas del Día del Inmigrante, la difusión de la ley migratoria, el trabajo en las escuelas luchando contra la discriminación y la xenofobia, eso hacemos siempre. Pero después, de acuerdo a las necesidades, como ahora, por ejemplo, trabajamos mucho con los senegaleses por las agresiones constantes que reciben. En UCEG tenemos varias colectividades, somos 45 colectividades de inmigrantes, la verdad que es de todos los continentes estamos, latinoamericanos casi todos, porque en UCEG los socios no son personas, sino de las otras instituciones, es una federación de colectividades. Y somos bastante heterogéneos y todas las instituciones que están conformadas, todos acá en Córdoba trabajamos en conjunto. La idea de formar el IPA surge por mi cercanía al ICA, al Instituto de Culturas Aborígenes, en el año 2000, fin de 2012, porque me di cuenta de esa relación cuando comencé a estudiar en el ICA, entendí esa relación entre los negros y los indios, que según la historia eran como compañeros de camino, y de ahí surgió esta idea. Ahora, ¿quiénes conformamos el IPA? Toda la comunidad afro, con peruanos, haitianos, brasileros, colombianos, y cualquier persona que se siente afro. O sea, no es solamente una cuestión de color de piel, si esta persona, bueno, puede compartir con nosotros y está muy bienvenido. Nosotros en UCEG empezamos trabajando primero documentación, porque es como que vemos que hace falta, y la primera necesidad era la documentación de los extranjeros. Después, cuando resolvieron ese tema, fue la inserción laboral. Se resolvió ese tema y era, bueno, la discriminación en las escuelas. Y como que escalón por escalón, cuando avanzamos más, empezó la participación política. Y también acompañamos a esta comunidad con los trámites migratorios, y también con el tema acompañar en la educación, y cursos de español para extranjeros y extranjeras, también que nos está ayudando la Universidad Nacional de Córdoba. Y también, si alguien quiere venir también, que sea haitiano, necesita información, nosotros tratamos de dar información, y también cuáles son los requisitos para inscribirse, que sea en el Instituto de Culturas Aborígenes o en la Universidad Nacional de Córdoba. La ley migratoria es la 25.871, que es una ley modelo, porque en su artículo 4 dice que migrar es un derecho humano. Nosotros desde esa premisa ya empezamos a defender esa ley totalmente. Realmente es un ejemplo para la región y para el mundo. Lo que pasa es que vino algunos cambios, como el decreto 70, que es como que anuló el espíritu de la ley, transformó un montón de cosas, y sobre todo una expulsión sin juicio previo, que una expulsión expresa en tres días, que las personas, no estamos hablando de juicios por narcotráfico ni nada de esas cosas, y estamos hablando de que por no haber pagado una multa, o porque no presentó un papel que le pidió migraciones, en tres días puede ser expulsado del país, o por un presunto también puede ser expulsado del país. Ese decreto realmente dañó mucho, y sobre todo caló mucho en la sociedad argentina. Con el gobierno anterior no había tantas trabas, con respeto a los haitianos, porque antes los haitianos no necesitaban visa para ingresar a la Argentina. Bueno, a través de un decreto, por ejemplo, por parte del gobierno actual, se impide el ingreso de los haitianos. O sea, cualquier haitiano o haitiana que desea venir a la Argentina necesita una visa. Y los requisitos para tramitar esa visa en Haití es muy complicado para tramitar esa visa. O sea, eso, de cierta forma, es para prohibir el acceso a la comunidad haitiana en Argentina. La mayoría de los migrantes son personas muy trabajadoras, porque es muy raro que uno se traslade de su país para ir a robar. La gente se traslada para superarse, para que sus hijos puedan estudiar, para avanzar y para progresar, no para hacer actos delictivos. Sí, en Córdoba es muy difícil conseguir trabajo sin un título. Y por eso muchos se dedican a la venta ambulante, se quedan en la calle, porque es muy difícil la situación. Y muchos están sufriendo. También para alquilar un departamento, si no conocen a nadie, están obligados a vivir en una pensión. Y a veces hay gente que no alquilan casa con extranjeros. O sea, si es negro, peor, van a alquilar la casa. Siempre piensan que van a vivir, no uno solo. Si viene uno, alquila la casa, después pueden vivir cinco, diez. O sea, para justificar, no alquilar a los negros, más que todo. Pero yo escucho mucho eso en el centro, más que todo. En Córdoba, yo llevo más de 30 años acá, y se discrimina mucho a los negros, a los afros, y a los que tienen facias indígenas. Si sos rubiecito, ojos claros y lo que fuera, es como que sos inmigrante deseado. Y la discriminación entre los países limítrofes, que antes eran mucho más acentuados, es como que ahora se le pasó un poco a los afros. Ahora es mucho más grave ser negro en Córdoba que ser de facias aborígenes. Pero en los momentos que, sobre todo de crisis como ahora, que no hay trabajo, que no hay problemas en las escuelas, problemas en los hospitales, ahí es como que reflota toda la xenofobia que existe. Bueno, a mí especialmente, me sorprendí mucho con mi llegada. O sea, escuchando estas malas palabras, que con respecto al negro, el que trabaja en negro, tal, tal, tal cosas, eso nos afecta porque diciendo, bueno, ya sabemos, y el hecho de decirlo nos afecta directamente, escucharlo, aunque en Haití no es un problema decir negro. O sea, eso, bueno, está en la constitución de Haití. Pero escucharlo así, a veces la gente dice, bueno, nosotros decimos negro, pero con cariño, para aclarar, eso nos hace sospechar que hay algo detrás. ¿Por qué tiene que aclarar eso? Y entonces, escuchando, a veces caminamos en la calle y nos llama así, ¡eh, negro! Eso también, es como que no es algo muy común, que se nota. Bueno, si yo camino en Haití, nadie me va a llamar negro, negro, no. Me llama por mi nombre, o si no conoce mi nombre, dice señor, tal, tal cosa. Pero aquí directamente la gente no se pregunta cómo te llama. Si es negro, ¿qué es negro? ¿Cómo está? Y la primera pregunta, ¿de dónde sos? Por el color de piel. O sea, si yo estoy caminando con un blanco o una blanca, no va a preguntar ¿de dónde sos? Pero a mí especialmente me preguntan, eso es para hacer que Argentina, que no hay negro, como siempre dicen. Pero sí, en realidad eso no afecta, pero igual, hay otros, capaz que los peruanos, los senegaleses, capaz que para ellos decir negro puede ser un insulto, pero no, en el caso de los haitianos, no es un insulto. Una de las actividades que nos enorgullece mucho en UCIG es EduAction, que es un programa de interculturalidad. Empezamos ya hace tres años, fue primero como proyecto de extensión y ahora seguimos haciéndolo por la necesidad y porque vemos que es muy útil para las escuelas, las docentes nos piden constantemente. Y es un programa que se da en escuelas municipales a alumnos de cuarto y quinto año para que puedan conocer las diferentes culturas. lo hacen chicos extranjeros que son voluntarios, que están temporalmente la mayoría acá en Córdoba. Algunos son residentes permanentes, pero la mayoría son estudiantes que vienen por un periodo. Y nuestra intención ahí es sobre todo que la gente entienda que la riqueza de la interculturalidad. Por eso es que trabajamos con personas que vienen de los diferentes países porque hay muchos estudiosos, pero se entiende mucho mejor la interculturalidad cuando emigras. 8 de noviembre es el día de la cultura afro y afro argentino. Pero eso se dice en la práctica todavía no está, tiene que ser un día como cualquier día y para que eso tiene más visibilidad, si no se queda solamente en el aire y bueno, nosotros con nuestra presencia tenemos que ver cómo podemos aportar en la actualidad a qué da más visibilidad a todo eso porque es parte de nuestra lucha. Nosotros pensamos y reiteramos mucho esto de la campaña que hace dos años más o menos venimos trabajando en varios colectivos de inmigrantes que emigrar es un derecho. Creemos realmente que el mundo es de todos que debería de ser así que uno puede vivir o debería vivir donde quiere o donde sus posibilidades así lo permitan pero no complicar porque las personas no somos un documento solamente es una parte ínfima de nuestra vida un documento y entonces nos interesa mucho que en las escuelas que en los lugares masivos se hable de este tema porque de por ahí los argentinos que viven en otros países también sufren lo mismo o más o menos pero la persona que emigra es el que siente ese desgarro de perder su cultura de tener que adaptarla a la otra y surgir una tercera para que se pueda vivir como transnacional que uno es sería muy importante que en todos estos espacios se hable porque vivir de interculturalidad es una riqueza en Córdoba somos más de 100.000 personas nacidas en otros países la mayoría de las personas lo ven a la migración como algo anecdótico imagina directamente con el nono que vino hace y la migración es algo mucho más actual ocurre todos los días las necesidades son de todos los días la falta de adaptación o la falta de integración ocurre todos los días entonces no hay que mirar tan atrás no hay que mirar en los barcos hay que mirar en los aeropuertos en las estaciones de bus que llegan todo el tiempo migrantes personas van vienen y que eso es lo que va a engrandecer a esta Córdoba hay relación pero con cierta distancia por ser negro y yo creo que eso tenemos que trabajar más en ese sentido para que la gente porque siempre me acuerdo eso que dice la Peti siempre no se puede llamar lo que no se conoce pero bueno y es un proceso nosotros no perdemos la esperanza no se puede llamar la terapia que no se pierda se pierda y no se pierda